Me ilusiona gratamente ser parte activa de este grito de Asido, que se va a celebrar el próximo sábado en el Parque Torres, en el Auditorio Paco Martín, porque el año pasado, cuando tuve la oportunidad de conocer lo que se estaba haciendo, yo estaba ahí, detrás de las columnas, visibilizando todo lo que se estaba haciendo. Y este año estoy en este lado, siendo parte activa, lo que me enorgullece y me hace muchísima ilusión. Tuve la oportunidad el año pasado también de compartir con vosotros el grito de Asido y tuve la oportunidad de ver cómo ese grito de Asido se daba visibilidad a tantos de vosotros, que tuve la oportunidad de conocer a Tono, a Zeus, que lo conocí también, y a varios de vosotros, que compartís vuestras inquietudes. Y fue el vivo ejemplo de la plena inclusión, no solo social y laboral, sino también la plena inclusión con la plena autonomía, porque estuve pegándome unos bailes con vosotros y estuve ahí, sí, sí, autonomía 100%, y eso vibré muchísimo. Así que cuando me dijeron que este año la rueda de prensa la íbamos a presentar el Ayuntamiento de la mano vuestra, pues doble placer y doble orgullo. Asido Cartagena, ¿qué os voy a decir a vosotros de quiénes sois? Nacisteis en el 1993 y a mí me maravilla poner en valor que ofrecéis multitud de servicios. Os ofrecéis atención temprana, tenéis un centro ocupacional, un centro de día, un centro de apoyo al empleo, servicios de viviendas rotatorias, servicio de apoyo a las familias, apoyo psicológico y escolar, así como un servicio de ocio y tiempo libre. Ahí es nada. La gran labor que está realizando ha sido, y como no podía ser de otra manera, la Concejalía de Política Social, Igualdad y Familia, ha estado, está y seguirá estando de la mano del gran trabajo que estáis realizando, precisamente para dar visibilidad a la gran labor que estáis haciendo y a la gran labor también que se está consiguiendo de la mano de ellos para que numerosos proyectos inclusivos que están en marcha, pues tengan esa visibilidad y esa puesta en marcha. Este 7 de octubre se va a celebrar la novena edición del Grito de Asido, como he dicho antes, en el Parque Torres, en el Auditorio de Paco Martín, y un año más, también vibro con que ha sido apuesta por artistas noveles de Cartagena. Hay varios grupos que se dedican a la batucada, al flamenco y también mucho pop, de la mano de tres artistas invitados. Bueno, eso lo va a explicar mucho mejor ella, pero una vez más, poner en valor que estos grupos, esta apuesta de Asido por estos grupos noveles, por gente que no los conocen y que vosotros también le vais a dar visibilidad, ellos os van a dar visibilidad a vosotros y vosotros le vais a dar visibilidad a ello, creo que es una sinergia espectacular, lo hacen con un ánimo totalmente desinteresado, de forma totalmente altruista. Y bueno, ya aquí estamos para invitar a todos los cartageneros y cartageneras a nuestro grito, al Grito de Asido, que parece mentira, pero ya llevamos nueve años, nueve ediciones, en los que el Parque Torres se ha llenado de alegría, de ilusión durante una noche, sobre todo por ver la respuesta solidaria de nuestros vecinos y vecinas. Este año tenemos que superarnos, tenemos que ver el Parque Torres lleno hasta la bandera. Sería un sueño hecho realidad, eso significaría que los cartageneros y cartageneras nos apoyan en este gran proyecto que es la inclusión educativa. A grandes rasgos viene a ser que los profesionales de Asido se desplazan a los colegios, donde están nuestros pequeños y pequeñas, y asesoran y orientan al profesorado, para que estos niños no encuentren tantos obstáculos en su día a día, en el colegio. Este programa lleva un coste, pero es fundamental para que una etapa del desarrollo tan importante como es la etapa escolar, tenga lugar con normalidad, porque nuestros niños y niñas tienen derecho a ser uno más en el cole, pero con los apoyos que necesitan. Bueno, y ahora deciros que las entradas solo cuestan 10 euros y llevan una consumición incluida. Se pueden adquirir en distintos puntos de venta y en la propia taquilla del Parque Torres. Pues yo me siento aquí muy agradecida. Aquí habrá en el ayuntamiento. Muchísimas gracias. Si venís, nos ayudáis a que los más pequeños de Asido puedan estar más tiempo en sus colegios. Las entradas las podéis comprar el mismo día en el Parque Torres y cuestan 10 euros con una consumición. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que los 10 euros van destinados a la temprana de Asido Cartagena para que los niños pequeños no sufran bullying en los colegios, que tienen un cierto derecho a sentirse como uno más. Nos lo vamos a pasar genial. Muchas gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina